Vale chicos, estoy aquí en un nuevo vídeo de Rocket League y hoy estoy aquí con el señor Lexar Y vamos, bueno, sí, vamos a hacer el vídeo del hashtag este de Rocket League Que un señor, sí, un tag de Rocket League, un señor puso unas cuantas preguntas sobre Rocket League Para que una persona se lo preguntara a esa persona que sube el vídeo Y así pues la gente sabe más de cómo es él dentro de Rocket League o qué hace y todas esas cosas, vamos Así que en el vídeo de hoy yo responderé y Lexar me preguntará, vale, hay 15 preguntas creo O aunque yo tengo 17, pero bueno, son bastante rápidas, así que nada, cuando quieras Lexar empieza a preguntar Ah, y pondré el link de Lexar y de Frank y T en la descripción porque Frank subió el vídeo Así que pasad por sus canales, vamos ya, cuando tú quieras La primera pregunta es, ¿cuándo te compraste el juego? Pues el juego me lo compré para mi cumpleaños creo Que fue... no, para el cumpleaños de mi hermano hubo creo Que fue en marzo de este año Y sí, fue el 20 y algo de marzo o por ahí, ¿vale? O antes, unos días antes, por ahí, vamos No sé si es el cumpleaños de su hermano No, sí, sí, pero no nos lo compramos el mismo día que el cumpleaños de mi hermano Ah Así que sí, por marzo creo, o no sé Pero hace unos 4 o 5 meses por ahí Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿Cuál es tu coche actual? El que llevas... Pues mi coche actual me lo acabo de crear Pero el coche que llevo siempre es el Dominus GT En los últimos directos o vídeos me habréis visto con el Animus GP ¿Vale? Con este Pero es porque lo conseguí tradear por cajas Y me lo he puesto porque me gusta Pero el que siempre uso es el Dominus GT O sea, el Dominus normal, ¿vale? Así que... Vale, seguimos ¿Cuánto juegas? A Rock and Leaf, diariamente Pues a ver Al día A ver chicos Si vamos a extras Si vamos a estadísticas Yo llevo 3 días 19 horas 47 minutos Y 38 segundos Jugada O sea, jugado al Rocket League ¿Vale? Pero al día podré jugar Hace unas semanas Estaría jugando al día Unas... Entre 4 y 6 horas al día Al Rocket ¿Por qué? Porque básicamente no jugaba otro juego que solo al Rocket Ahora ya hace unas semanillas estoy jugando a más juegos aparte del Rocket Pero... Este verano chicos Me he viciado muchísimo al Rocket Sí, lo admito Pasamos a la siguiente pregunta ¿Esto era no solo? Sí Sí, la verdad que sí ¿Cuál ha sido el mejor ítem que te ha tocado en una caja? Pues... Lo sabréis del vídeo que subí hace una semanita o hace unos días Que ha sido... La infierno, ¿vale? La explosión de Gold Infierno Y me salió certificada encima Así que... Unas 25 llaves Eso ha sido lo mejor que me ha salido Pero ya ha bajado No sé Ha bajado ya, creo No lo sé La verdad Sí Una infierno certificada Una infierno certificada Siguiente pregunta Vale ¿Cuál sería tu coche ideal? Mi coche ideal sería, pues... Unas... Draco blancas Con una onda Del color que estáis viendo aquí ahora Azul y blanca Y con el domingo O sea, ahora... Bastaría Tendrá todos los objetos Con el deseo Me he chetado esto O sea, unas Draco blancas Me interesarían bastante ¿Qué te gusta del juego? Lo que me gusta del juego Es que los partidos Son rápidos Son entretenidos Eh... Y no sé O sea Tienen una cosa El Rocket League Que no sé cómo explicarla Que a mí me ha enganchado Y me ha viciado Tanto este verano Que no sé Que es el juntar Coches Con fútbol Porque a mí me gusta mucho el fútbol Y los juegos de coche También me gustan Así que juntar esas dos cosas También me gustan También me gustan Y yo qué sé Si juntas esas dos cosas Pues mola mucho Como mola tanto el Rocket League Por eso Eso me gusta Vale ¿Cuánto dinero has invertido en el juego? Pues yo diría Que unos... 20 euros ¿Sí? ¿Tampoco? Poco Sí, poco, poco Qué extraño Ya ves Bueno ¿Cuál ha sido tu rango más alto De competitivo? Pues en el que estoy ahora mismo Eh... Chicos Podréis ver mis directos Intentando subir de rangos ¿Vale? Que es imposible No me suben Ni aunque gane 14 partidos El rango más alto Es en el que estoy ahora ¿Vale? Oro 3 ¿Vale? Que estoy en 3 vs 3 Es que necesito llegar a Platino Pero no me suben chicos No me suben No entiendo Debería estar en Platino 2 Mínimo ya Por todos los partidos Es que he jugado He ganado con Deadpool Con más gente Pero nada Aquí sigo yo Sin que me pongan la división Que creo que se me ha jugado El Rocket League Y nada Y no puedo subir a Platino Pero yo lo estoy deseando Así que chicos A ver si puedo subir a Platino Que mi máximo rango Es oro 3 3 vs 3 o dobles 3 vs 3 Vale A ver ¿Has escameado alguna vez? Pues no No he escameado ninguna vez Ni me gustaría hacerlo Porque es una cosa Que yo lo veo muy mal Es como hacer trampas En un juego Que para qué quieres tú Hacer trampas O sea Tampoco es que los objetos Importen tanto en el Rocket League Si vas a jugar igual Con unas ruedas pintadas O con otras Claro Entonces para qué Tienes que engañar a la gente Decían los que van por ahí Diciendo Que pueden duplicar Y esas son las cosas Claro tíos ¿Y te han escameado? Si A mi me escamearon una vez Cuando conseguí Una onda Y Estaba viendo un directo Detrás de Ando Y les dije que si Querían tradear conmigo Ellos me invitaron Me uní a su grupo Y estaba con un amigo En ese mismo momento Me dijeron Tradea con este Que quiere la onda Y yo le puse la onda Y un amigo mío Estaba en el grupo Y estaba también con ellos Tradeando Y me dijo Mira a ver cuánto valen Estas ruedas pintadas Yo me giré Hacia la pantalla del ordenador El chaval Me puso el endo blanco Que en esos tiempos El endo valía 21 llaves Y la onda valía 14 Así que yo le tenía que añadir más cosas Porque claro Una onda Con un endo blanco Son 7 llaves de diferencia Entonces yo le puse la onda Me puso que añadía más Le añadí un touch Le añadí unas cuantas cosas más Le añadí cajas también Vamos Que le puse en total Unas 19 llaves Y yo no estaba mirando En ese mismo momento Yo lo estaba aceptando Pero no aceptaba Y quitaba el endo Y ponía O sea lo quitaba y lo ponía Lo quitaba y lo ponía Hasta que una vez Me puso el endo normal No me di cuenta Mi hermano me dijo Borja Borja que está aceptando Y yo acepté Y chan 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 Que pasó Que me dio el endo normal Y él se quedó el endo blanco Con 21 llaves Y 19 llaves Y la onda O sea que flipante El escambio Que perdí unas 20 llaves Vamos Yo perdí unas 30 llaves Con las voltaicas De sí Que asco ¿Cuál ha sido tu mejor tradeo? Pues mi mejor tradeo Fue la onda esa Que me escambiaron Fue la onda Porque No sé que decal Tenía O si tenía Algún decal Pero Estaba jugando A las 2 de la mañana Sí Que recuerdo Que estaba con mi fesel Y estaba jugando Un partido Uno versus uno Creo El chaval Me pidió tradeo Y yo acepté Me puso la onda Y yo lo empecé A poner de objetos En mi inventario Que flipas Le peté ahí Y el chaval Me dijo Quita las 2 últimas filas Y solo pon las 2 filas Después me dijo Quita las cajas Y las calcomanías No sé qué Total Que se quedaron Unas cuantas cajas Y unos cuantos objetos Que yo creo Que en total Le puse Unas Entre 6 Y 8 llaves Cuando la onda Valía 14 llaves Así que ese fue Mi mejor tradeo El chaval me dijo Quita esto Quita eso Y yo Pues vale Bien 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 Y al final Pues eso Gané unas 7 llaves O por ahí ¿Sabes hacer freestide? No No sé hacer freestide No Es una cosa Que me gustaría mucho hacer Porque es muy bonita A la hora De que lo consigues Ahora que lo consigues Y Cuesta mucho La verdad Y yo Por ahora No lo he conseguido Estoy intentándolo Pero no No sé hacer freestide ¿Cuál es tu youtuber favorito De Rocket League? Pues ahora mismo Mi youtuber favorito De Rocket League Podría ser Eh Eh No es por ser Eh Un pelota Pero Ahora mismo Es de Fran y T Porque sube vídeos Bastantes Chulos Tiene ideas Del Rocket League Bastantes guays Como estas Como regalos de subs Etcétera Vale Y me gustan bastante Sus ideas Y su canal Y Tema de edición Que los vídeos Están súper currados Eh Dabben Que es un youtuber Que sube vídeos De freestyle Son ediciones De freestyle Que están chulísimos Pasaos por su canal Es Un crack Me gusta mucho Mi favorito Fran Y después Dabben ¿Cuál es el precio De tu inventario Pues chicos Ayer Por la noche Deadpool Deadpool Me dijo Eh Va Calcula tu inventario No se que Yo dije Va Lo voy a calcular Lo calculé bien Mirando Los precios En RLT Price Y Contándolo Todo Chicos Mi inventario A ver Tampoco va a valer Una fortuna Porque Pero mi inventario Vale Mi inventario Vale 145 Como aún llaves Vale Aproximadamente Unas 145 llaves Contándolo todo Menos Las cosas Azules Que no valen nada Vale Solo conté Los inusuales Pintados Los cohetes Esos que De tesoro Y todo eso Que valen ahora Precio Que no se ni Por que valen Ah si vale Pues que haces Yo tendré Unas 100 llaves En cosas de esas También Conté Los importados Los exóticos Los muy muy raros Etcétera Vale 145 llaves Vale Mi inventario Aproximadamente La verdad es que Bastante Una última pregunta Última pregunta ¿Cómo funciona Rocket League En tu canal? Pues la verdad Es que No subí a Rocket League En mi canal Eh Hasta hace Un mes y pico Al principio de verano Que me empecé A viciar al Rocket League Y dije Va Voy a grabar Un directo de Rocket Y ahí empezó todo Contigo empezó todo No Y ahí pues Empecé a subir vídeos Vi que el primer directo Fue súper apoyado Con unas 300 visitas Creo Unos 40 50 likes Cuando eso En mi canal Era wow Porque tenía 500 subs Y los directos Eran Pura mierda Ya casi nadie Se conectaba Hasta que el Rocket League Pues hizo que Gente nueva Se conectara a mi canal Etcétera Y ahí empezó Y a partir de ahora Yo creo que el Rocket League En mi canal Me va bien Es de los únicos juegos Que subo Y yo creo que Que me hizo Pasar de los 524 Suscriptores A en un mes Pasar A los 1153 Que somos ahora Vale Te dao Así que si queréis Que me pase lo mismo Aquí Podéis pasar Así que chicos Muchas gracias Dexter Por las preguntas Espero que os haya gustado Este tag Y chicos No sé Decir Que tal O sea Que interesante O sea Que la pregunta Joder Que es la pregunta Cuál es la pregunta Que más interesante Os ha parecido De De En torno Mi De en torno Yo a Rocket League Vamos Así que chicos Podéis hacer también Vuestros vídeos Animaros En vuestros canales A hacer el tag De Rocket League Este que está muy chulo Para no darse copia Así que Nada Espero que os haya gustado Este vídeo Y si es así Pégadme un like Y a lo mejor Inventaré nuevas preguntas Para hacer un nuevo tag Y nada Esto ha sido todo Por hoy Espero que os haya gustado Y si os ha gustado Ya sabéis Regaladme un like Comentad Suscribiros Un abrazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Adiós